Y qué es lo bueno de la gelatina, señoras. Además, vamos a hablar con la criadora de un estilo de gelatina increíble. Único, la verdad. Y también vamos a estar hablando con una cantante que básicamente, pues es una sorpresa también, vino a compartir su talento y va a hablar sobre todo lo que hace en su vida. Ella es una estuche de monería. La verdad que sí, porque tiene muchos proyectos, tiene muchas cosas de las que nos va a estar hablando. Y bueno, ella es nada más y nada menos que Estrellita, Elizabeth de Estrellita, que también es cantante y nos va a contar todo lo que hace en su vida, ¿sí o no? Sí, sí. Y si no quiere, pues le sacamos la información. Ay, pensaba que la gelatina. Y bueno, también vamos a estar hablando sobre una organización, cómo ayuda a la gente y todas estas cosas. Y bueno, tenemos nuevos videos. Hoy vamos a estar saludando a nuevos, nuevas bandas que nos mandaron desde Zacatecas y que nos están mirando, pues ahorita desde Zacatecas, de Chicago, la gente que está en todas partes. Así es que ya vamos a comenzar con el primer video, porque después de esto vamos a traer nuestra invitada Estrellita. Y así es que vámonos con el video. Nada más y nada menos que de Farid, aún si lo conoces. Está claro, el de la banda. Bueno, Farid, uno de los cantantes sinaloenses, un compa que viene por allá y ahorita que está surgiendo con mucha energía con este video nuevo que se llama La Bamba, ¿eh? Vamos a verlo, a ver cómo se les hace y ya regresamos. ¡Échale! ¡Échale! ¡Gracias! ¡No! 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 Yo no soy maridero, ay arriba, ay arriba, soy capitán Para bailar la bamba, pa, pa, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mi Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, pa, pa, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera muy grande, pa, pa, una escalera muy grande pa' ti, pa' mi, ay arriba, ay arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mi, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo no soy marinero, soy capitán, 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 soy capitán Oye, sí, estamos ya. Óyeme, Pelino se aventó. ¿Cómo se hace el video, Nereka? Se me hace bien lindo, pero si hubiera sido en un yate. En un barco, pero... Yo soy marilero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pero bueno, no quiero capitán en el video, pero tiene una... ¿Bailarinas? Pero ¿sabes qué? Yo creo que las bailarinas deberían de estar en ropa corta. Sí, estábamos. Acá entre tú y yo, yo creo que las bailarinas deberían de estar en tanga. Pelino, yo quiero ser tu marinera. Ya estamos de bien, ¿verdad? Bueno, ahora sí, que bueno, amigos, regresamos. Oye, primeramente quiero mandar saludos a toda la gente que nos está mirando porque la verdad se les agradece un chorro y un montón. Dice Eloisa Rodríguez Rosales Pineda que nos está mirando. Saludos para usted, Eloisa. También el compa Antonio desde Campacosa, allá en Jalisco, México, dice que le pegó el hipo. Que qué es bueno el hipo. Necesita que le metan un buen asusto, compa, porque dice que... Sí, dice que si le meten un susto que se le quita el hipo. Del sustazo, ¿no? Esto dice, que nos está mirando, dice que es bueno para el hipo. Jaime Sandoval, el compa Jaime Sandoval. Saluditos hasta donde está, hasta Chicago. Saludos a la banda que vamos a estar, por cierto, promoviendo. Un dadito, nada más y nada menos que banda alta potencia y banda tierra bonita que vamos a hablar hablando de ella. ¿Qué más? Tenemos a nuestro amigo Gustavo Séptimo, que siempre nos está acompañando. Muy cierto, Gustavo Séptimo, que también va a venir aquí y va a pasar de nuevo por acá. Sí, sí, sí. Dice, de nuevo cuenta, les deseo muchísimos éxitos en este bonito programa tan lindo, tan chulo. ¿Sabes qué se te quiere, Gustavo? Y no nos invitas a tus eventos. No, no, es que es un reclamo. Son eventos guatemaltecos, dice, pero eso son mexicanos a tocar. Nos competimos en guatemaltecos, pero ese es el problema. Oye, ¿pero los cerotillos sí nos invitarán? No te creas. No digas así. No se diga. Oye, oye, no te creas. Cada quien tenemos nuestros sobrenombres, pero es muy popular que nos digan de un tipo u otro, ¿no? No, dice el inglés mexicano. El inglés mexicano. Oye, también, para Luisa nos está mandando los aplausos, Ramón Muñoz. Saludos para Ramón Muñoz, ¿dónde está? Por ahí. Creo que está por Tijuana. Le mandamos un fuerte saludazo también. ¿Qué me ha estimado, Ana? Ah, tenemos a don Pedro López Lipis de... Despídese, ven, Plata. Pedro López Lipis. André, ya decía, porque la música está... Supuestamente está muy ocupado, sabe que tanto. Mira, aquí está mirándonos, pero está bien. También un saludazo muy especial para un compita que estuvo con nosotros con su saxofón y se avienta con la música. Oye, ¿para qué te digo cuál cumbiesita? Nada más y nada menos que el compa Sixto Samu, que por ahí va a estar también. Ya debe de venir, Diego, que anda con todos los músicos para que se avienten sus cancioncitas. Gustavo VII ya dijo de nuevo, cuando ya dijimos. Un saludo para nuestra amiga Sonia Reyes, que también nos está mirando. ¿Qué más? Gil. Gil HR. Saludo, Martín. ¿Qué pasó, Martín? Falta nuestra entrevista, te estás pasando. ¿Quién dijo Gil? Gil. ¿Cuándo es el mando a Robles? ¡Ah! ¡Ah, Gil! ¡Gil! ¡Ah! Es que de pronto el Gil ya desconfianza. Ya entiendes por qué no te invitaron para que se lo olvida todo. No, lo que pasa es que tanta gente, Gil. Pues luego no vienen. No vienen, güey. Esos de la campeonía. Oye, oye, oye. Pero, hey, Gil. Ahora estamos cada tercera semana. Dime cuándo y dónde y ¡boom! Oye, aquí está el ex Chapo de Guerrero. Ahora el Tigre de Guerrero. Ahora el Tigre. Ahora el Tigre. Y aquí ya casi se ponía el jaguar también, ¿verdad? El jaguar. Saluditos también para el compa Raúnel Salazar, que nos está mirando. Hasta Huejúcar, Jalisco, señores. También cantante, que ya muy pronto viene por acá para los Estados Unidos. Dice, saludos desde Huejúcar, Jalisco, Martín, de Zacatecas, de Zacatecas. Y el compa Gil dice, ¿y yo ya cuándo? ¿Qué rollo? Oye, Gil, lo estamos esperando con todo y músicos aquí. Aquí caben unos 15. Es lo máximo, ¿verdad? No, unos 20. O no, hay que decir que 18, porque va a venir una banda de Zacatecas que son 18 músicos, primeramente. Así es que, banda La Alta Potencia, que están también rumbo a Texas. Ya vienen por allá. Saludos a La Torta y a todos los compas que son de Tepe Togo. Vámonos ahora sí, señores, con otro video. No, ya vamos a traer nuestra invitada porque se nos hace tarde. Yo ya nos anda con todo lo que viene. Bueno, señores, vamos sin nada más y nada menos a traer a nuestra invitada de hoy, que la verdad hemos, primeramente quiero decir que le doy muchísimas gracias por siempre estar con nosotros en las transmisiones, en los viernes, platicando, compartiendo. Fan number one. Sí, una de las fan number one. Que, por cierto, le vamos a hacer entrega de una cachucha de Musicalísimo TV. Tenemos un cupo limitado que apenas llegaron, pero la verdad, pues humildemente, le vamos a regalar una cachuchita que dice Musicalísimo TV. Y bueno, vamos también a que escoja entre rojo, amarillo, baby blue, negro o blanco. Así es que ahorita se la vamos a dar. Y también le tenemos una tanga, señor, porque también se ganó una tanga y no salíamos dada, así que también tiene que escoger color rosita, moradito, o lo que sea, ¿verdad? Yo te digo. Ay, 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 papel. Bueno, ahorita acá bajita la mano se da. Ok, señores, ahora sí que vámonos con nuestra invitada de hoy, que se diga un aplausillo, nada más y nada menos. Jalisco. Desde Jalisco, México, Elizabeth Estrellita, señores. Un aplauso. Bravo, que se den los aplausos, señores. Bien tímida. Ay, Elizabeth. En medio, en medio, no, en medio. Pero esto lo llama en medio, ¿verdad? Si la estrellaba en medio. Y los estrellados a los lados. Elizabeth, primeramente, muchísimas gracias. Por fin se nos hizo el día de tenerte acá después de ahora sí que tenerte tantas veces mirándonos el programa, lo cual de corazón te digo que te apreciamos que vengas. Diga lo que diga, sí, lo que sea. Al millón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Otra vez ya hubo, por ahí, ya estaba lista en el programa y por razones del destino no pudo venir, no sé, pero le agradecemos que esté aquí con toda la humildad, se le agradece el corazón. Y ahora sí, vamos a sentarnos a platicarnos. Sí, sí, pásale, pásale. Yo creo que siéntate, Liz, del lado que te guste, yo aquí, a mi lado derecho. Si quieres, aquí pones tu celular, si tienes, y si no, pues te damos uno. Dice que tiene como 15 hijos que alimentar. Y dar saludos también para nuestra amiga Karina Leyaquecita, que estaba con nosotros también de conductora. Ah, sí, pues, saludito, Benita. Y por cierto que vamos a estar por allá en un evento muy buenísimo por el lado de la fontana. José García, saluditos, ahorita vamos con usted, ¿ok? Primeramente, Liz, pues, yo quiero que me empieces a contar todas las cosas que haces, porque yo tengo entendido que tienes una organización donde haces muchos eventos, ayudas gente. Realmente, también yo tengo entendido que haces repostería y por eso te conocimos por gelatinas, porque también te llamas Elizabeth Gelatina, ¿no? Y por cierto que cada vez que decimos tu nombre, Elizabeth Gelatina, no lo pienso. Vamos a ver esas gelatinas, ¿no? Aquí está. Y a la Lorena que estábamos hablando el otro día solamente de los gelatinos. Primeramente, cuéntanos, Liz, de dónde eres. No, pues, primeramente, muchas gracias, quiero agradecerles por la invitación. Y como dices, afortunadamente la vez pasada no se pudo, fueron causas de familiares que no pude estar, pero dicen que los tiempos de Dios son perfectos y ahora me tocó estar aquí. Muchas gracias nuevamente. Y pues sí, hago de todo ahora, así que como dicen, se ha dado una vuelta loca porque supuestamente no hago nada y siempre estoy bien ocupada, no me cansa el día. Yo sí, sí te creo. Fíjate que cuando uno ayuda, hace eventos o ayuda en algo, a veces la gente piensa como que tienes que estar al 24 horas en todas partes, pero es imposible. O sea, ¿en qué te enfocas mucho? Bueno, yo me enfoco más que nada en ayudar a la gente que no tiene que comer, sobre todo en Navidad. Para los tiempos de Navidad. Oye, tengo entendido que también tienes otra persona que también colabora mucho contigo, que por cierto la tenemos en la audiencia, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo se llama? Ella es una de las pioneras, ella se llama Patti. Patti, la verdad que prácticamente junto conmigo juntamos un grupo que se llama Ayudemos a Ayudar, entonces me gustaría que ella pase también para que... No, pues pase. Hay que traerla, hay que traerla después de este video, ¿qué te parece? Sí, perfecto, para que nos hable de él. ¿Qué más haces de ti? ¿O qué otros talentos? Ah, bueno, pues yo hace como poco más de cinco años empecé con la repostería, honestamente no sabía mucho y a mí no me gusta casi la cocina. Yo soy honesta, no me gusta la cocina, pero lo hago bien, lo hago bien, creo que Dios me dio el talento porque... ¿Será la necesidad cuando a mí necesitan también? Bueno, de hecho empecé por la necesidad, en ese tiempo mi esposo tuvo que viajar a México porque su mamá estaba en el hospital, estaba ya falleciendo, ¿verdad? Entonces él se aventó ya casi dos meses con ella y pues yo dije, tengo que sacar, aunque sea para irme con él, tengo que estar con él en ese momento. No lo dejó solo, dijiste tú, no. Se fue. Qué bonita actitud de la verdad, ¿eh? Y yo empecé con mis amigas a vender gelatinas así, lo más simple, y les dije, les dije y empecé y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no hago un Facebook y me empiezo a anunciar? Sí, sí, ¿verdad? Dice el dicho, el que no enseña no vende, también dice el dicho, ¿verdad? Sí. Muy cierto. Así que bueno, vamos a hablar sobre las gelatinas un poquito más. Inclusive hay que llevarlo al siguiente nivel para que nos expliques y además quiero saber muchas, van a saber, tenemos que explicar sobre las gelatinas, pero también tiene otra faceta, otra que haces también, a ver, quiero ir. Dice que es bailarina exótica, creo. ¿No? No, no, nada de eso, nada de eso. Ok. Siguiente carrera. Hace como 11, 12 años más o menos, pues empezamos a ir al karaoke, la verdad. Como toda la gente, ¿no? Como toda la gente empezamos con el karaoke, de ahí también conocí a Patti, que ahorita la van a conocer, y pues nos empezó a gustar y empezamos, primero íbamos una vez a la semana, luego íbamos toda la semana. ¿No te han parado todavía? No, hasta la fecha no, la verdad es algo tan bonito, es algo tan bonito, lo saca. Todo el estrés, este, y ya. Sacas todo el estrés y vacías el bolsillo, porque para eso se necesita dinero. Sí, porque tienes también que ir a gasolina y tienes que consumir. Sí. ¿Crees tú que cuánto tiempo empezaste, cuánto tiempo hace que empezaste más bien como a cantar oficialmente? Pues yo creo que hace como un año y medio. Un año y medio, bueno, pues hay que, mucha consideración la verdad, porque la verdad un año y medio pues no es nada para mucha gente que tal vez nunca ha sido cantante, ¿no? Porque estás cantando por hobby o porque tú quieres llegar a un lugar que crezca a tus fans. ¿Quieres llegar a ser estrella? ¿Quieres ser estrellita? ¿Se llama estrellita? Oye, pero sí tiene la cara de estrellita, así la letra que dirá. Sí, no, con todo respeto, la verdad. Además, yo veo que tienes unos logos en tus camisetas que dicen, ¿qué? Este es del grupo Ayudemos a Ayudar. Ayudemos a Ayudar. Y les voy a explicar por qué la estrella y bueno, ahorita vamos a explicar todo lo del logo. Perfecto. ¿Por qué? Oye, unos saluditos antes de irnos al siguiente video. Dice Jorge Sandoval que nos está mirando. Saludos a Jorge Sandoval. Alberto Durán. Saludos a Alberto. ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Cómo anda la cosa por ahí? Elisa Rodríguez dice que nos está mirando también. Para usted, un saludito. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que nos acompañe. Juan Carlos Milán dice, saludos. Muy bonito. Él es el tigre. El tigre. También el tigre. Parece un caballo el tigre. Sí, sí, ya lo he visto. El tigre le quedó con un caballo. Ya anda mitando al cucuy. Al rato va a ser el cucuy de Guerrero. Bueno, talentos, talentos. También Beri Hernández dice, saludos de Azusa. Yo quiero una gorrita, dice. Pues se la llevamos. Se la vamos a llevar. Hacemos llegar. También Patricia Rodríguez dice, gracias por esta invitación. A nuestro querido, a nuestra querida Eli Estrellita de Ocotlán, Jalisco, ¿verdad? Sí. Y bueno, saluditos a todo el grupo de Musicalísimo. Karina Vellaquecita, ya dijimos. Y Gil, no se le olvide que lo queremos aquí. Ahí está mi tío mandando saludos. Dani Aviña. Dani Aviña, saluditos hasta Ocotlán, ¿verdad? Sí, desde Ocotlán. Ahí está, saludos al tío. Y Armando Benítez o no Benítez también está también ahí. Y bueno, señores, vámonos con un video porque ya vienen los videos nuevos. Tenemos unos videos buenísimos. Y ojalá y que pronto tengamos el tuyo, ¿no? Ojalá que sí. Pero ahorita vámonos con otra banda buenísima que también es una banda que vino de México para ser más específicos de Zacatecas, ¿no? Una banda que se llama Alta Potencia. Y bueno, están surgiendo, viajando por todo Estados Unidos justamente y llegaron a Texas ahorita. Y bueno, le mandamos hoy desde Viejón. Ya vamos a llegar a Los Ángeles para que nos hagan la entrevista. Así es que vámonos con banda Alta Potencia. Dice, invéntame. Échele. Vámonos. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, Te fuiste aquel, dejaste mis brazos, un amanecer. Ahora cuéntanos a mí que cambiaste hasta tu forma de decir que a alguien adorarás con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a ti él Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame y de querer para el mundo Alta Potencia, exacta teca Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a ti él Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Y ya regresamos después de este video de Banda Alta Potencia Hoy nos vemos a todos los músicos que andan dándole por ahí a la guipa, señores ¿Sabes qué es la guipa? ¿Qué es la guipa? ¿No sabes qué es la guipa? No, ni idea Y Lorena, yo creo que es la guipa para que aprendas ¿Al río? No, no La guipa, señores, es los músicos que se alientan a tocar a todas las cantinas, a las barras En los días que no hay bailes y todo para sacar feria Le hicimos, fíjate que en México se le llama diferente, se llama atalonear Pero atalonear tiene otro sentido también Y también tiene otro sentido, la atalonear Pero en México, pues yo iba a atalonear Es que era músico, así es que bueno Saluditos, Falcónpa Humberto Sánchez, que lo está mirando Y también, ¿para quién nos dijeron por allá? Héctor Falcónpa Héctor Héctor, ¿es por allá? Héctor Hasta Jalisco, México Anda de vago Anda de vaga, allá Anda las dos de vaga Las dos personas Dicen también saludos a Armando Benítez Por allá dice el compa Humberto Y bueno, ahora sí que vamos a regresar con esto Cuando tengamos saludos, regresamos a saludar a la gente Ahora sí, señores, vamos a traer a nuestra invitada Que viene, pues ahora sí, con tu organización Que se llama Pati Rodríguez Un saludo para Pati Pati Pati, ¿dónde estás por allá? Pati, Pati Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Bienvenido Saludos, saludos Ya conoce a ella Siéntate, siéntate Bienvenida Pati, qué gusto saber que ustedes están trabajando juntas Ya tienes Sueltar el micrófono Me gustó tan bonito Lo veo muy negro Ya está, ¿verdad? Ahí está, más pegadito dice Bueno, Pati, muchísimas gracias Primeramente, gracias por venir también Pues a este humilde programa Y con el plan de Dar información a la gente Ahora sí ¿De dónde viene Pati? ¿De aquí también de California? Sí, aquí estamos en California Yo vivo en Covina Y pues quisiera darle las gracias A Musicalísimo Y especialmente a Eli Porque me hizo esta invitación Para acompañarla Buenísimo ¿Cómo trabajan ustedes con Eli? Me estaba diciendo Que usted es una de las fundadoras De la organización que tiene Sí, este Yo soy una de las primeras Que se unió a este grupo Con Eli Le díselo Le díselo Le díselo Tiene un pegadito Y súbelo para arriba Para que no le tapes Sí Yo tomo Tiene que tocar la barbilla Mi voz está poquita Ándale Ándale Ahora sí Estamos Pues Tengo Tiempo De que Alguien nos invitó A este grupo Y este Pues ya estamos aquí Con ella Este Yo vivo en Covina Y venimos Este A estar aquí con ustedes Y muchas gracias Los fondos que ustedes Adquieren Por medio de la Por esta fundación ¿A dónde se van? ¿Quién maneja el dinero? Pues somos un grupo Pequeño Como les dije Y tenemos Nuestra tesorera Tenemos la presidenta Y pues La tesorera Es la que se encarga De 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 Los fondos De administrar ¿Cuál es el plan De esta organización Me habías dicho Que es Ayudar a gente necesitada Especialmente A tiempos Para Navidad Para Navidad Este En Navidad Nosotros Mandamos Para Tenas Juguetes Y dulces A Ocotlán Jalisco A Jalisco Pues El año pasado Fuimos a Capilla Mis vías Jalisco Con 50 Este Despensas Y esperamos Que este año Sea un pueblo más Fíjate que yo he estado Viendo Que Pues en nuestros pueblos Para en México Hay unas personas Muy Pero muy humildes Muy Viven Bonito Pero muy humildes Y la verdad Yo he visto que les llevan a veces Una pequeña ayudita Y siento que eso les ha ayudado Mucho a esas gentes Eso es algo que De lo que ustedes hacen también Sí Nosotros por ejemplo Bueno a mí me ha tocado ir Especialmente Ahí Personalmente En Navidad He ido dos veces De los años Que lo hemos hecho Ya Este La gente Te agradece Aunque sea Este Un juguetito De 20 Petitos O sea Los niños se van felices No importa Una pelotita Lo que sea No importa Son los que en realidad Necesitan Allá tengo Este Allá si se hace mucha diferencia Allá tengo un grupo Son como Cinco personas Más o menos Que también están ayudándome Allá a distribuirlos Incluso está Este Con nosotros Un Un sacerdote Que es el que Él se encarga Está en Su iglesia Desde la zona Más pobre De Ocotlán Entonces Él hace su lista De las personas Que realmente Que realmente Sí Fueron 200 cenas Lo que vimos Guau Ahora sí que Oye un aplauso Señor Un aplauso Porque Fíjate que Yo he visto mucha gente Que hace sus organizaciones Y se andan Este Anunciando Por Japón Y México Y China Pero no hacen casi nada Todo se aprecia Pero la verdad Una organización Como la tuya Donde tú me estás diciendo Que el sacerdote Está envuelto Gente Tienen control De quienes Estaban necesitados Eso es realmente Lo bonito De ayudar a personas Yo también lo he hecho Por la frontera Y fíjate Yo también Reunimos juguetes Para una navidad Y me sorprendí Increíblemente Cuando llegué Que tenía como Más de 100 personas En una lista Y llegamos en una camioneta Y yo pensé Que la gente Niños iba a pelar La gente me decía Oiga No tiene un pantaloncito Para mi niño Una camisita O sea Estamos hablando De necesidad De adevera No es como que Llévele lo que ya nos sobre Como Yo siento que en Estados Unidos Realmente No estamos No hay necesidad No hay necesidad Estamos humilde Pero la verdad Vivimos Lo máximo Siendo humilde En Estados Unidos Estamos Ya no pedimos nada No debemos de pedir nada Porque en otros países También hay Y mira toda esta gente Que se viene Pues a la aventura Buscando otro Otro futuro Son porque realmente Están muy 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 necesitados Entonces Que bueno Te felicito La verdad Porque una organización Como la que tú llevas Se cansa Se enfada ¿Cuánto tiempo tienen Ustedes trabajando En esta parte? Pues ya tenemos Como 14 años Pero realmente Son como ya 4 o 5 años Activas ¿Verdad? 14 años Empezó Estrellita el grupo Y Como 4 o 5 años Activas Y somos un grupo Chico Pero fíjate Que yo estoy viendo Que realmente Están haciendo Las cosas Que realmente Le valen la pena No porque no Sea poquito o mucho Pero Están llegándole Tienen un control De quién necesita Quién no necesita Eso es lo bonito Y la verdad Pues bueno saber Porque no sabíamos Y de pronto sabes Gente que dice Oh que tienes organización Y otra gente que critica Oh dice que tienes Tu organización Pero no sabe la gente Siempre nos han hecho Malos comentarios Tenemos comentarios buenos Y malos De nada de todo Pero no Algo que dijiste Es muy importante Porque la gente Que hace malos comentarios No aporta Ajá Pero ahí está Entropeciendo Está queriendo Volquear Pero Yo te hice una cosa Porque yo también hago Yo lo he hecho por años Y al principio Yo llevaba juguetes Pero la gente Que me patrocinaba Los juguetes Quería videos Y es imposible Hacer un video Para cada persona Que te está regalando Entonces para mí Era una ofensa Es una ofensa Que estén desconfiando De mí Yo también mandando Sus videos Mira prefiero Yo solita lo hago Con lo que yo puedo Y ya Bueno Vamos continuando Con lo que yo me hago Un detallito Que yo he visto Y te he notado La verdad Yo pienso Que La verdad Disculpame Si no he Indicado He visto mucho Tu organización En tu página Pero He visto Cómo funcionan Estas organizaciones Y te recomiendo Que tomen fotos Para que la gente Para que la gente Dice Ay Si no es Organización Sino que Es muy básico Y importante Cuando vine Tocado En los personales Sabes Que lo tengo Hago en vivo Están viviendo Están vivos Lo que haga tu mano A derecha Que no la sepa A la izquierda No Pero desafortunadamente Estamos en un mundo Donde se malinterpreta Todo Y hay que enseñarlo Porque tenemos Que enseñar Dice el dicho El que no habla Dios no lo oye El que no enseña No vende Son cositas pequeñas Lo que pasa Martín Lo que pasa con la desconfianza Que yo he visto Creo que tenemos Amistades conocidas Que hacen sus eventos Dos veces al año Que no voy a decir Lo motivo Porque se va a ver Muy obvio De quienes estoy hablando Donde dicen Es que resolución De fondos Para cuando alguien Necesita a alguien Cuando alguien se murió Y cuando alguien muere No es cierto ¿Dónde está el dinero Que colectaron? Y por esa razón La gente desconfía De otras organizaciones Que son totalmente serias Que realmente están apoyando Lo que yo he visto Es que hay unas organizaciones Yo voy a decir Algo bien serio Hay unas organizaciones Que tienen un nombre Y una imagen Pero pesada Grande A mí me ha tocado ver Que esa organización Tiene sus bodegas Llenas de comida Que están echando a perder Cosas que les dan Y no las entregan Que porque no tienen el evento Que no es la gente correcta Pero cosas que se echan a perder Porque no están realmente Dando las cosas Como se deben ¿No? Así es que Qué bueno Oye Un rapidito Saludos Para que no se nos vaya la gente Saludos al compa Jonathan Cortés Que la verdad Está echándole ganas A su carrera Norma Muro Saludos a Norma Y a su mamá Y a toda la familia A Ed DJ Muchacho alegre Dice saludos Gelatinas Elizabeth Si la conoce por ahí ¿Verdad? También a José José Luis Muñoz Saludos para Puro Zacatecas Saludos paisano A lo mejor no es paisano Pero yo dije Y también para Ramón Muñoz Un saludo desde Villanueva Zacatecas Y banda Banda Rancho Bonito Ahorita vamos a hablar de ustedes También de su importancia Corrección Corrección DJ El muchacho alegre Saludos para Gelatinas Elizabeth No para todos Para Elizabeth Para Elizabeth Trae su seguidor Para un compa Que se llama Pablo Campos Saludos A Estrellita Te ves muy linda Me gustaría casarme contigo Te ves muy hermosa Ya nos casamos Yo que les estaba Queriendo No me creas O sea que es tu esposo Es mi esposo Desde hace 22 años Oye y si apoya al esposo ¿Está bien con tu organización? O sea si está de acuerdo Con lo que tú haces Pues este No es que me apoye mucho En lo personal Pero si Por lo menos No me No se me No me dice No te entorpece Ajá No no lo hagas ¿Esa se ayuda? Sí En su caso ¿De qué se encarga usted De hacer un proceso? ¿Se hacen eventos? Cuando hacen eventos ¿Qué hacen? Por ejemplo Para recaudar Sí pues Yo hago de todo un poco ¿Verdad? Estamos haciendo A veces Yo me encargo más Como de hacer Yarsales Con las donaciones Que la gente Nos da mucha donación Entonces hago Yarsales A Tijuana O sacabas del país Es difícil Te metes en unos problemas Porque a mí ya me pasó Y seguimos Porque aquí te saludo Perdón ¿Qué más? No 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 Lo que te iba a decir Tienes toda la razón Para llevar cosas A mí La ropa usada Dice que no puede llevar Porque puede estar contaminada Uno La otra Dos Tienes que llevar ropa nueva Pero si llevas ropa nueva Un montón de dinero Un montón de dinero Que te saca Entonces no puedes Tiene uno que hacer La forma que están Haciendo la correcta Y de hecho Pues también vamos a tener Un evento Que ya lo tenemos En su puerta ¿Verdad Pati? ¿Para cuándo es? Sí, eso es Tenemos para el 14 de abril Va a empezar Desde las 11 Hasta las 6 de la tarde Es una quermés Es una quermés Oye En redes sociales ¿Cómo las encuentran ustedes? Estamos como Ayudemos a ayudar Este es el logo Ayudemos a ayudar Con una estrellita Este es el logo oficial De Ayudemos a ayudar Buenísimo Buenísimo Y luego vamos a estar Haciendo close up Ok, buenísimo Vamos a continuar con esto Pero mientras tanto Saludos a Jaime Sandoval Dice Banda Sierra Bonita ¿De dónde? De Villanueva Zacatecas Dice Es banda oficial Armando Benítez saludó Dice Luisi María Ávila Dice saludos Para todos Un saludo Para Villanueva Zacatecas Gracias a toda la gente De Villanueva Oye Tiene muchos seguidores Zacatecas ¿no? No, es que Tengo que reclamarle A los honorenses Lo que pasa es que Zacatecas Tiene una historia Bien importante En la historia De México Y Sonora también También Pero quiero que sepas Que Zacatecas Fue uno de los primeritos Lugares Donde España Vino a querer Llevarse el oro Entonces Por eso es que Los españoles Vinieron Entraron por Veracruz Atravesaron Jalisco Todo esto Y dijeron Hay oro por Zacatecas Entonces quisieron venir Y abrieron minas Y una historia larguísima De cómo Hay mucha gente En Zacatecas Que vendimos de españoles Y los apellidos Que se llaman Villanueva Que se llaman Este Bueno Ahorita no nos centraen En cosas Porque tenemos muchas cosas Jorge Remíde Saluditos Y bueno Señores Ahora sí que Vámonos Vamos a ir A un video No Vamos primero Al video Vamos a ir a uno De los segmentos Para salir de nuestros segmentos Que es del micrófonazo Y ya regresamos Después de la intro Para hablar sobre este tema ¿Qué les parece? Muy bien Perfecto Y amanecí La dolorida De tu Bravo Y bravo Estamos de regreso Señores Y bueno Ahora sí que Vamos a entrar En este segmento Que se llama El micrófonazo ¿Será por eso Que amanecí dolorida? Pues el micrófonazo Que le dieron ¿Qué pasó? Ay no Es el frío Es la edad mi amor Es la bola Sí la bola Julio Zavada Un trajón Hola ¿Cómo crees eso tú? Es que Lorena Tú te codeas Y te rotas Con puros grandes ¿Verdad? Yo entiendo Grandes Ojalá O sea Pero No están grandes Fíjate que Hoy vamos a hablar Sobre Una cantante En el micrófonazo Estamos ardiendo Sobre Lo que está pasando En redes sociales Y la verdad Quise hablar En esta ocasión De este tema Porque es un tema Bastante Bastante Impresionante Impresionante Importante Y bueno Hoy vamos a hablar Sobre una cantante Que se llama Shannon Dory Es una cantante No es cantante Es una actriz Una actriz Norteamericana Que pues ahora Obviamente Yo conozco Personalmente Porque Yo estuve trabajando En este programa Que se llamaba Beverly Hills ¿Ustedes se acuerdan De Beverly Hills Claro En español En español A ver ¿Cómo? Beverly Hills 90-210 Yo lo veía Yo lo veía En mi pueblo Fíjate que tú Tienes el look Como que pareciera Como de esas Del programa La neta Y te ves bien jovencilla Si ella lo miraba En esos tiempos Quiere decir que Olvíate Ya Ya estoy viejita A lo mejor Estaba muy bonita ¿No? A la neta Estaba chiquita Estaba chiquita Yo me acuerdo Pero ya Ya estaba Bueno Resulta que yo trabajé Muchas escenas En el programa Beverly Hills Y resulta que yo conocía Pues las integrantes A Luke Perry Todos ellos Que por cierto Uno de los integrantes Ya murió también Falleció Uno de los actores Que yo también conocía Y me tomaba fotos Con ellos seguido Y bueno Ahora Shannon Doherty Es una de las Pues del grupito Que tiene cáncer Fíjate Tristemente En su cuarta Es muy triste Porque ahorita En estos días Pues cualquiera De la noche a la mañana Tiene cáncer Tercera O fíjate Un detalle Que yo me he fijado Que mucha gente Piensa Que No, no Estoy bien Yo no me siento nada mal Pero la gente No se pone Ni siquiera ¿Cómo te dijera? No se No pone atención A pequeños síntomas Que Son síntomas De etapa De cáncer Uno De etapa De cáncer Dos De etapa De cáncer Tres Hasta la cuarta Es cuando ya Ya no tienen Muchas veces Remedio Muchas veces Es miedo A saber Que estás enfermo Aceptarlo Más bien De verdad Que tiene Aceptar que estás Enferno Con personas Yo Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no voy al médico Me da miedo Saber que El que puedo tener Yo prefiero Morirme así No Pero fíjate que Shannon Tuvo Ya desde 2017 Tuvo cáncer Lo pasó Lo pasó Y ahorita Pues Tiene Regresó El cáncer Y más agresivo Etapa cuarta Cuarta etapa Y entonces Bueno lo que estaba Viendo Que pues En esta etapa Dijo ya Me voy a preparar Pues ahora sí Para irse Si los últimos días De mi vida Que me queden Voy a hacer algo Bueno Dice que lo que va a hacer Es viajar Dice que tiene Bastante dinero Guardado por ahí Pues tanto año De programas De ¿Cómo se llama? De sitios Que se dan Que se dan Por cada programa Bueno Lo dejamos ahí Tiene su buen dinero Y este Su buen dinero Y tiene colecciones Antigüedades De muebles Antiguos Que son caros Tal vez Muy carísimos Exacto Y entonces dijo Voy a vender Todo eso Me voy a deshacer De mis riquezas Me voy a deshacer De lo material Me voy a deshacer De tantos prejuicios Que tenía en la mente Del pasado Y dice que va a empezar Una vida Totalmente Como si fuera de cero A gastar dinero Además les va a dar A su familia dinero Dice que les va a dar Dinero a su familia Que lo está repartiendo Exacto Lo está repartiendo Porque dice Que realmente Nada nos vamos a llevar Entonces igual Pues la verdad Es algo triste Que muchas personas No aceptan Y se queda Todo el dinero Cuajado ahí Nadie lo puede tocar Porque nunca quisieron Perder el eco Y que si Sabes que Me voy a morir Posiblemente Máximo Máximo Un año Pero sabes que Toma Te regalo mi carro Toma Dos mil Toma dos mil No lo sueltan Hasta la hora Que se mueren Nadie se quedó Con el dinero Claro que el gobierno Se queda con el gobierno Sí Perdón Prefieren Pues que se Se pierda Pero Ella está con esa motivación De que Me voy a morir ya Y con una Está bien preparada Psicológicamente La verdad Yo creo que Es que todos Pienso que todos De estar preparados Para morir Porque Ahorita puedo salir A muer En este instante Me puede perder Un paro cardíaco Nunca sabe uno Desafortunadamente No todos Estamos preparados Fíjate que Que el hecho Que tú tengas cáncer Ya mínimo Te está analizando Prepárate Pero al que no tiene Que te va a pagar Un paro cardíaco De repente No te da tiempo De prepararte Exacto Yo pienso Que lo más Lo más inteligente Es tomar el El toro por los cuerdos Y decir Bueno Esta es mi realidad De aquí para adelante Yo si yo estuviera Tuviera cáncer Y ya estuviera Simplemente Si tuviera cáncer Yo lo haría público No me gusta Que me tengan A mí lástima Ni nada Pero ¿Por qué no? Es más Ya que me muera Una fiesta Ya me voy a ir Ya no puedo ¿Tú harías eso? Yo sí lo haría Porque yo tuve cáncer En mi estómago En mi estómago Cuando a mí me lo dije Fue algo Fue algo muy impresionante Yo quería destruir todo Gracias a Dios Estaba alguien conmigo Me cacheteó ¿Me entiendes? Porque me puse como loca A llorar No Pero ¿Sabes qué hice yo? Yo renté un salón En Norwalk Invité a Hay gente que me conoce Y va a decir Es cierto Lorena no está mintiendo Hice una despedida En vivo Y sabes Y sabes que hice A toda la gente Les dije que me trajeran Una bolsa de pañales Entonces la gente estaba ¿Por qué pañales? ¿No? Porque iba a ser Mi última obra de caridad Que yo iba a hacer Para Casa Gabriel Que se encuentra Acá Para el lado de Ensenada Él iba a hacer Mi última obra Y a toda la gente Le dije que se fuera Vestido de blanco Con negro Algo bonito Algo bonito No Lo hice bonito Estabas tú Viviendo tu realidad Oye La verdad Pues bueno Concluimos este segmento Pues ojalá Le decíamos A Shannon Pues que ¿Qué se le puede decir? Que se apegue De un excompañero Que te hiciste Yo le puedo decir Que los milagros existen Definitivamente Los doctores Se pueden equivocar Aunque estén muy estudiados Y todos los doctores Se pueden equivocar Y los milagros existen Y cambia toda la noche Pero claro Si ella ya tiene Ella tiene sus planes Que siga adelante Que siga adelante Son los planes Pero siempre pensando Eso Siempre con el bien Lo que pasa Que cuando tú Compras la enfermedad Te la crees Es lo que te mata Es lo que te mata Pero si tú No compras la enfermedad Bueno Oye pues también Un saludo muy especial Para nuestro compañero Manuel Muñoz Que también está pasando Por una situación Súper, súper Súper delicada La verdad Yo le pido a Dios Que haga Este tenga Que esté con él Porque él está pasando Por esta situación Un compañero de la iglesia De tantísimos años Y bueno Que Dios esté con él ¿Te está escuchando? No sabemos Pero posiblemente Lo cheque mañana O pasado mañana Así que Meño Échale ganas Tú sabes que ahí estamos Estamos siempre al tanto Saluditos para el compa José Luis Muñoz Dice saludos Les saluda Saluda a la banda Sierra Bonita De Villanueva De Villanueva Sacatecas Ya viene su video Señores Ya viene Ya viene Por aquí lo vamos a pasar Y vamos a estar hablando Sobre esta bonita banda Así que Mientras tanto Vámonos con otro video Porque después de esto Nos vamos a ir A nada más y nada menos Que al segmento De Remediología De la Mueva Nos vamos con Un último video Antes de llegar Con el video de la banda De una cantante Que vi con nosotros Una morenita Bien, bien, bien agradable Que se llama Kiki Ba Y salió Con su nuevo disco Su nuevo tema Y dice Martín Tengo mi nuevo tema Pero es en inglés Y dije No Échale para acá Y dice How can I repay you? How can I repay you? Échale Vamos a ver el video Y ya regresamos Hey 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 Y ya regresamos Y ya regresamos Gracias por ver el video 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 Can I repay you? I could never repay you Aplausos 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 obviamente qué tan dura debe de estar la gelatina para que funcione bien pues depende de la porción depende el tamaño que vayas a usar desde el molde por ejemplo esta tuve que usar 6 cucharadas de grenetina 6 cucharadas para que se ponga bien este y la verdad que la que he visto que también no sé si tú hagas esas felatinas con licor no es que quiero que fortalecer los huesos este oye armando dice araceli saludos y bendiciones hoy que hay que ir a trabajar dice elisa no perdón araceli si la conoces araceli no me no no y entonces oye por ejemplo he visto que unas gelatinas que se le llama mosaico que qué es la diferencia la de mosaico pues primero tenemos que preparar las de las de agua el sabor de agua de diferentes pues ya no es un proceso como dos días no pues sí porque tienes que desde un día antes tienes que hacer las de las de agua y al siguiente día ya que estén bien cuajadas bien duras además oye si está en la china que de que la que está desde antes no está muy dura se hace un cochinero revuelta y luego más cuando se te ocurre por ejemplo echarla la de leche este caliente imagínate es lo que me ha tocado me ha tocado de este gelatinas mal presenta ahora ya como como repostera a veces ya ando ya ando hasta criticando le faltó el lecho uy caliente no a ver déjame lo pruebo y es de este sabor ya y una vez hay que pruebelas señor permiso oye tengo también entendido que aquí tienes una cosa es que arroz con leche o qué es ese es arroz en tres leches o arroz en tres de vaca de burro de chiva de todo todo hago de tres leches oye y qué y cómo está eso de los pasteles que los pasteles de pasteles de tres leches que son como que súper dulcisísimos que empalagan o mira que a ver es ella ya ha probado mis pasteles tres leches para que diles cómo saben mis pasteles son muy dulces ella tiene mucho cuidado de no echarle mucho el dulce porque pues aparte de que hace mal verdad sí 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 eso es y bien recomendada porque le salen bien ricos oye tengo una pregunta a lo mejor es muy tonta hay para de este para los cómo se llama no 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 parece que eso es cómo se llama que no comen carne como para los vegetarianos o sea que no toman leche pues honestamente yo no los orgánicos yo no los trabajo yo no los trabajo si los hay si hay quien los hace yo no yo honestamente no porque yo tengo yo tengo yo tengo una hija que lee todo si contiene tantito algo de animal no te come nada pero que será de la gelatina llevaría de animal la leche no es un animal es natural tiene que ser de animal o sea a ver volviendo a la gelatina y acrómico pero es que yo soy adicto a la gelatina pero si no no para de comer este trabajo para enseñar ya estamos atacando oye esto es como arroz a ver pruébalo bueno ni modo tengo que probar a ver yo una buena cucharada a ver modo que y elisabe no los pruebas no es que no fue engordo estoy cuidando a mi oye tengo entendido tengo entendido que muchas personas que hacen como postres ya no quieren comer mucho postres es que fíjate que al principio cuando los hacía este siempre hacía de más entonces pues me atacaba y le atacaba y pues obviamente subí de peso por la ah pues bajé oye ya no quiero subir por ejemplo hay gelatina que te dicen sabe que hágame esta gelatina pero que no esté muy dulce si si de hecho tengo un pedido especial para la próxima semana que me la pidieron con esplenda ah orale esplenda más cara la de esta esplenda va si es muy esplendida bueno pues ahorita la verdad también el material que lleva la de la leche estas gelatinas también no son muy baratitas cuánto cuesta por ejemplo a la que quiera organizar comprar una de estas para su cumpleaños esta la sencilla vale 35 dolares 35 dolares pero vale la pena si no no es negocio tampoco verdad oye esas galletitas que de nueces esas galletitas son los famosos besos de ángel besos de ángel estas por ejemplo estas van espolvoreadas voy a agarrar una de ángela van espolvoreadas en azúcar glass yo no las quise espolvorear porque a mi me gusta darles a mis hijos pero no me gusta como tanto dulce entonces mejor las deje aquí son como polvorotitos verdad tiene un sabor muy especial yo estoy seguro de que están hechos estas llevan mantequilla de pan 7 y pan nueces nueces ajá lleva pan muy pero muy buenísima la verdad buenísima maquillita oye una recomendación no le puedes poner un pedacito de así de nuez para que se viera más más llevativa más caras más dinero fíjate que estas casi no me las piden yo estas las hice para mis hijos son un vasito de leche y todo viene a gusto con el café saben ay can estas sí me las como la verdad este buenísimas yo sí te las compro ahora pero volviendo a la gelatina yo creo que la gelatina es algo de lo que realmente no puede faltar porque la verdad la gelatina es muy muy bueno para la salud este la gelatina buenísima en caso que no tengas que comer también es una forma de alimentación o sea te llenas de gelatina si tiene leche pues estás comiendo proteína estás comiendo el colágeno que te va a ayudar a la piel o al cuerpo digo al cuerpo las personas que no quieren subir de peso pues no mucha gelatina pero de todo modo tiene proteína si engorda la gelatina si deben engordar también un poquito si engorda o no o digo yo porque la gelatina bueno estas son los calorías dan ya son los like like creo que a mi no me gusta la gelatina pero es verdad de dios a mi no me gusta pero esa está rica probé porque tuve que probarla señores ahorita vamos a darle el buen visto más al ratito a la gelatina por ahí un corte por ahí mientras tanto vamos a seguir pero muchísimas gracias por compartir con nosotros la importancia de las gelatinas que no es nada más burguera sino es algo saludable que podemos comer en caso de que no tengamos otra cosa la gelatina es de lo máximo es que bueno vamos a seguir con el programa y hoy quiero hablarles sobre una banda que es pues la verdad como dijera muy importante para mi les agradezco que nos compartieron su video y es una banda que es de un municipio de Zacatecas donde es un bien importante porque es de allá de cerca de Antonio Aguilar y ahorita te voy a contar más puro Zacatecas ah puro Zacatecas bueno se arriman a mi las bandas Salisco pero quiero decir que Zacatecas y Jalisco están ahí pegaditos pegaditos están pegados por con nosotros así es que bueno esta banda es una banda que un segundito por acá háganme cuenta que esta banda es una banda que es una de las meras bandas buenísimas no crea que son de las bandillas esas de 7 músicos ni de 8 músicos no 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 ni de 9 músicos ni de 10 ni 11 ni 12 ni 13 ni 14 ni 15 ni 16 sino 18 19 músicos y quiero decirles que estas son de las que la fama que dice la bandononona estas son las bandonononas porque en Zacatecas yo fui músico de banda entonces bueno saludos a mis compas por allá de Tepetongo Zacatecas a mis compas de Jerez a la gente de Coloplán Tlaltenango todas las bandas a Grupo Patrones que son también buenos compas pero muy especial a banda tierra bonita que son de Villanueva Zacatecas y bueno esta es una banda que acompañaba a Pepe Aguilar en Zacatecas que hacía sus giras y trabajaba con ellos además es una de las bandas que iba a tocarle a Flor Silvestre porque a mí también yo también en mis tiempos también era músico allá y también nos tocó ir a tocarle al cumpleaños de Flor Silvestre pero esta banda era de las oficiales de Flor Silvestre para sus cumpleaños ahí en la casa vénganse muchachos vamos a hacer una fiesta en la casa ahí va la banda Tierra Bonita así es que bueno es una banda que la verdad tiene una trayectoria de muchos años se empezó por allá ya hace tiempo y ahorita vamos a ir con más detalles pero mientras tanto yo quiero que veamos esta canción que acaba de salir una canción que tiene una historia muy triste detrás de esta canción y bueno se llama Extrañándote es un tema muy especial vamos a ver la banda Tierra Bonita desde Villanueva Zacatecas y por cierto saludos a todos los músicos que nos están mirando desde Chicago Zacatecas y todos los padres vámonos estoy aquí corazón para hacerte un pequeño homenaje de la canción que tanto te gustaba y que que todo el tiempo dijiste que la querías escuchar al día de tu sepelio va a ser un homenaje muy bonito porque son cosas ciertas cosas que se sienten y que nunca se van a olvidar quiero que sepas que de donde quiera que estés sé que tú me estás cuidando te me estás guiando para seguir adelante echándole ganas que sepas que todos lloramos por ti te estamos recordando como la gran persona que eras y que nunca nunca nos dejes de cuidar a mí a tu familia a mi familia que era como si fueran tus papás te quiero y te amo donde quiera que te encuentres estoy muy orgulloso de ti de todo el tiempo que que estuviste a mi lado estos 10 años 4 meses fueron los mejores de mi vida Siento la tristeza al caminar y mi corazón está vacío y me era mucho amable al recordar que se haya marchado sin motivo sabés que mi amor yo le entregué y que tal vez no lo olvidaré por eso sigo aquí extrañándote nunca volvió aquel amor que un día y era mío no sé por qué pero quedé en el olvido y esta es la sierra bonita chiquitita ay 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 quisiera dormir sin despertar para verse si logro olvidarla fuera de pie en el corazón no estaría sufriendo por amable sabe que mi amor yo le entregué y que tal vez no lo olvidaré por eso sigo aquí extrañándote nunca volvió aquel amor que un día que un día se fue y era mío y murió no sé por qué pero quedé en el olvido quiero que sepas que todo el tiempo te llevaré en mi corazón te amo te amo y regresamos amigos ya estamos con esta luz que por ahí nos está faltando luz nos está faltando luz no sé qué pasa nomás que le muevan y arriba arriba es lo único ahí está bueno por alguna razón andábamos faltado luz pero bueno estamos de regreso pero ya Lorenita ya está ya regresaste ya 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 regresa mucha gelatina ha comido bueno señores gracias por estar con nosotros y bueno vamos a hablar quiero hablar solamente digo inclusive de este video que estuvimos viendo quiero agradecer a los compañeros que están desde Zacatecas de Villanueva mirando pues el programa muchísimas gracias y buenos saludos a sus compañeros a todos los músicos a los integrantes cada uno de ellos exactamente que no es tan fácil Martín no es tan fácil no juntar a tanta gente bueno más bien juntarla no es el problema el problema es estar juntos con 18 diferentes personalidades diferentes puntos de vista diferentes puntos de colores y sabores no le gusta este saco porque está muy panzón no es porque vende porque se parece sabe qué es una pero si es difícil Martín reunirlos a un mismo horario porque unos trabajan otros descansan en diferentes días claro que es difícil lograr esto ya cuando llegó la hora de trabajar ahí si están porque hay dinero así es que bueno saludos a bandas este la banda por allá de Villanueva Zacatecas oye empezaron desde el 2016 justamente se comenzó el día 15 de septiembre 2016 me imagino que fue el día del grito y ahí empezaron dice que empezaron ahí todos y van a trabajar dice que trabajaron pues ahora sí que con Tony no pero está cómico me gelatina nuestro técnico se le pasan los patrocinadores así es que bueno ellos fíjense que trabajan mucho con Antonio Aguilar Junior y pues como decíamos con la familia de Antonio Aguilar así es que es una una banda que la verdad tiene una trayectoria grandísima y próximamente va a estar llegando hasta Estados Unidos también para trabajar por acá por los diferentes estados de Estados Unidos así que bueno vamos a continuar saludos para el compa Chuy Durán que también es de Zacatecas para allá los Mofles no me acuerdo Mofles Michuy y también un saludo muy especial para Paola la pot tranquila una también linda cantante que estuvo con nosotros canta muy bonito además que pues va a estar también con nosotros próximamente dice Humberto Sánchez saludos a todos de Guadalajara saludos paisanos saludos paisanos Armando ya saludó también ahí y dice también Gaby Baez dice hola buenas noches y saludos María López saludos a todos en Musicalísimo TV saludos Mari si la conoces saludos María López María López María López la hermana del técnico y Araceli lo me le dice bendiciones hay que ir a trabajar ya se fue saludos a Araceli y bueno pues seguimos señores hoy vamos a vamos a seguir con el programa pero ahora quiero que platiquemos sobre algún proyecto que tenemos acá en Musicalísimo que también vamos a hacerles saber a la gente que háblanos tú de este proyecto el de el de vestido súplame a Argentina no si sabes lo que estás hablando oye si pues vamos a estar regalando aquí Musicalísimo va a estar patrocinando un vestido de 15 años vamos a ver cómo va a pasar la chica ese es un ejemplo nada más de lo que se tiene pero cuál es el proyecto del vestido festejarles de 15 años a una persona que tiene a una niña que tiene mucha mucha necesidad es que estoy viendo que no se vea la parte de su vestido no está bien está bien ahorita primeramente vamos a empezar Musicalísimo TV junto con Elena Javis estamos regalando un vestido de 15 años para una quinceañera que realmente lo necesite y bueno para esto tenemos un plan de regalarlo a gente especialmente fuera de Estados Unidos frontera de Tijuana algo cercano para que realmente como estábamos diciendo tú te lo puedes llevar claro podemos hacer un plan podemos hacer lo que se ve para Ocotlán así es que bueno sin más vámonos que venga la modelo que va a vestir va a esquilar el modelo que es el vestido que se va a regalar así es que pasa por aquí aquí está el escenario este es el vestido obviamente tiene que estar todo arreglado su crinolina y toda la cosa casi no se ve no sé si se ven bien los colores pero el vestido rosita con doradito a ver el modelo es el vestido un poquito de lado de un lado y del otro lado así como los modelitos ya hacen por ahí eso como si como era modelo y ahora con corset es un vestido que es un color ya sabe modelar es un color rosita suave que se le llama también peach o no color pastel color salmón si es como salmón es como salmón es un color salmón que la verdad si tú lo miras muy elegante está muy bonito está muy bonito el vestido unas piedras muy muy bien que parecen como diamantes toda la cosa así es que esto le va a quedar a una muchachita que mida que más o menos que medidas 30 40 no pienso como una niña normal 80 90 60 70 o que es es que es largo es que depende también como se llama porque este vestido todavía le falta que lo estiren para que se vea más esponjoso verdad o más esponjado ella y no trae tacones o sin tacones puede subir un poquito más a ver cuanta mira yo le quiero dar las gracias a Paty Bañuelos porque fue una de las personas que está patrocinando este este vestido como se llama el mandril el mandril de la mañana el mandril del programa de radio Javier Javier quiero que se llama el señor Javier Medina de quinceañeras para los 15 años y entonces ellos los ha puesto aquí en manos de un rollo que pica o Lorena Harris pero yo aprovechando esto que lo hacemos a través de aquí también de contigo podemos patrocinarlos oye ahora vamos a vamos a ya que vimos que la verdad ella está haciendo Elizabeth está haciendo una labor muy pero muy buena pues yo creo que es hora que lo dolemos para su organización y lo lleve te lo llevas a Ocotlán a Ocotlán Jalisco vámonos aplausos señores se va para Ocotlán ya que pues ahora sí que Elizabeth está haciendo una labor buenísima con tu organización y pues una vueltecita más a ver que huele el vestido a ver camina para acá mami mira ahí quédate para acá más pegadita ahora sí dale vuelta izquierda derecha ahí está tirando la cámara está el vestido ahí está el lado izquierdo se le ven los diamantes las perlas y todo el show así es que bueno ojalá que le den buen uso a este vestido y bueno es un rosita se ve casi blanco en pantalla pero es rosita un rosita muy hermoso muy tenue un pastel buenísimo dice Pedro López dice López López dice party bus y limusina gratis dice ah sí se lo va a mandar hasta Jalisco pero sí lo hace el señor sí lo hace sí bueno saludos para Pedro López López sí es uno de los dice Pedro López Lípez 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 ok quiero decir él fue lógico tiene su limusina no hace sus eventos para 15 años modas cualquier tipo de evento aparte de eso pues mi patrocinador es ese que me ponen las paribases para los grandes como grupo Palomo las limusinas clásicas o sea es mi patrocinador conmigo sí o sea comparado la limusina de las estrellas sí 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 pero me imagino que para hacer alguna obra de pero aquí no lo necesitan aquí todos tienen dinero aquí no necesitan aquí los estados compren a mi mamá de una limusina para ir para Jalisco exactamente buenísimo bueno pues un aplauso gracias 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 por la modelo y bueno vamos a estar así ya cuentas con el vestido para que se lo lleven no te cambia porque está haciendo mucho mucho frío exactamente así es que bueno vamos a seguir por allá vamos a seguir con el programa y bueno seguimos con el otro segmento que tenemos que se llama el mercadito musical para todas las personas que están pues en casita por allá dejamos de tarjeta vamos con este segmento donde tenemos de venta hoy pues nada más que vamos con la intro y ya rezamos ok ya estamos de regreso después de la intro y bueno hoy estamos en el mercadito musical donde vamos a mostrarles que es lo que tenemos esta tarde de venta recuerde que si usted tiene algo que quiera vender bueno pues mandenlo directamente mande un mensaje al messenger de Martínez Catecano que lo venden por supuesto y también de Armando Benítez o de Martínez Catecano o de Musicalísimo díganos quiero vender no sé este perro este burro esta vaca lo que sea un anillo el collar lo que sea así es que bueno aquí se lo vamos a poner de venta por hoy tenemos vamos a compartirle este un amigo que está empezando su negocio muy pero muy importante que hace zapatos personalizados y estamos hablando de que le va a personalizar sus zapatos a su gusto su medida color estilo hasta se va a inventar un zapato que usted no haya visto de zapatillas no de todo estamos hablando de todo te puede hacer tu propio estilo de un saco un vestido él maneja piel maneja puro zapato de piel pura marca bueno inclusive él fíjate que ha hecho ha trabajado mucho con Disney les ha hecho a famosos deportistas sus zapatos personalizados y la verdad que es una persona que es increíble porque lo estaba haciendo desde un pequeñito espacio de su casa pero se está expandiendo expandiendo con esto de que muy pronto va a ser una corporación una compañía bastante grande y bueno pues pueden encontrarlo por ahí como Marco Acosta que es un diseñador fabricante de zapatos de ropa chalecos cintos bolsas este un hombre muy creativo sí y bueno ahí está el número chéquenlo ahí está en la pantalla para ustedes que quieran contactarlo también lo pueden encontrar en redes sociales como Marco Acosta y bueno le aseguro que si usted quiere agarrar unas botas bien hechicitas algo de estilo su color unas botas verdes moradas azules que tengan picos alas lo que sea se las confecciona así que bueno ya va a ser la tienda número uno a mí me gustan los zapatos de colores fosforescentes colores verdes limón así como la tienda de otro color bueno buenísimo como en las morenas ahí están estamos viendo los tenis de diferentes colores yo también tengo planeado hacer unas botas algo perroncillas y bueno vamos a estar hablando de esto pero para lo pronto chequen por ahí está su número en el teléfono en pantalla y también lo pueden encontrar en redes sociales como Marco Acosta además que y bueno vamos a seguir también hoy tenemos nada más y nada menos que la venta de un carro es un carro Honda Accord blanco y bueno pues ya está por ahí a la venta es un carro 2005 Honda Accord este que es automático es de 6 cilindros es un carro con pintura blanca nueva ahí en las fotos no la van no se aprecia pero es un carro de 100 pintaditos de una pintura interior de piel beige de pura piel este tiene su estéreo tuba aire acondicionado tiene este pues es automático ciento tiene 142 mil millas este y bueno pues corre súper súper bien así es que bueno por un total de 3 mil 800 dólares lo cual ahorita pues no es nada por base offer pues tal vez le van a bajar creo que es 200 dólares lo máximo pero con placas bueno sí al cambiar el nombre se cambia y ya obviamente está adquiriendo placas no no me refiero a las placas están al año no están al corriente pero cuando tú las cambias con el cambio de nombre van a venir las placas así es que bueno va a estar pasar el el chequeo del smoke y bueno 3 mil 800 señores 3 mil 800 un Honda Accord 2005 blanco con interior de piel muy bien muy bien corre excelente y bueno tiene para años y años porque sabe que los Hondas son duros de matar para siempre son duros de matar uno de los mejores carros que la verdad no se puedan a comprar las marcas que para que les digo que después salen así es que bueno de ahí nos despedimos amigos y vamos a continuar ahora con otro video porque después de esto vamos a continuar contigo y ya casi nos vamos porque hoy es una noche pues de muchos eventos aquí en el programa pero mientras tanto vámonos con uno de mis videos que les parece que en el video de Martín Zacatecano y la canción que vive el amor que hicimos por allá en Tijuana y ya regresamos échale yo por un amor hoy no tengo ninguna predilección solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón hoy les hablaré un poco de mí en esta canción nada para mí es más fácil que brindarles ni el amor por eso vive el amor vive el amor viva esta vida que el creador nos dio y que no es grande el error no no que la lucha de un gran vencedor y que viva el amor viva el amor viva la grandeza que haya a nuestro alrededor soy bohemio no muy loco apasionado de eterno de las cosas que me trae un poco de felicidad no hay no hay como luchar con honra de esta honestidad hay hay que ser un poco bueno y no malo en cantidad por eso vive el amor vive el amor viva esta vida que el creador nos dio yo no loco yo no creo en el error no no creo en la lucha de un gran vencedor y que viva el amor viva el amor viva la grandeza que haya a nuestro alrededor viva 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 Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 v Saludos, Anita. ¿Ya se conoce? Sí, desde hace muchos años. Sí, también, también, también. Anita es un amor. Ella es más linda casi de todos los cariños. Qué vio. ¿Quién es la conocer? Así es que, bueno, también quiero, ahora que nos digas un poco más sobre tu música, porque también sé que cantas y, bueno, ¿vas a cantar una canción o qué? Pues sí, claro que sí. Es una cajita de muchas joyas. Un broche de oro. Como de una cajita de anillos, llamantes, pulseras y cadena y todo, ¿no? Así es que, ¿cómo estás en la música? ¿Igual como Estrellita? Sí, soy Estrellita, Eli Estrellita de tu plan. ¿Y qué piensas de la música? ¿Te vas a aventar así como que hacer algo grande en la música? ¿Te vas a ir a... ¿Sony? Sí, ok. Por ahí, ¿te vas a aventar a las redes sociales a lo máximo? ¿Cuál es el plan? Ah, bueno, en realidad yo no sé ni en qué momento llegué hasta acá, porque mi enfoque en sí, mi enfoque es más que nada el grupo. El grupo ayudemos a ayudar. O sea que sí, para ti sí vale mucho el grupo. Para mí vale más el grupo. Mi familia es primero y luego el grupo. Ya la cantada yo lo veo como un pasatiempo, prácticamente un hobby, nada más para desestresarme, pero no es algo como que yo me vea este... ¿En un escenario? Ah, no, la verdad, honestamente no. No es algo que me quita el sueño. Qué bueno que me gusta esa forma que estás explicando, muy honesta, ¿verdad? No, confíes en la tierra, o sea... Y dice, no, pero estás haciendo las raciones, pero me gusta que tienes ese punto de vista, ¿no? Que te desestresa, te ayuda y hasta puedes hacer más cosas. Yo, la verdad, quiero que nos cantes una canción después de ya. Sí, hay que escucharlo, Mati. ¿Qué te parece? Pero que se transforme en la estrellita. Vamos a, claro que sí, vamos a que nos cantes una canción. Tanto, un saludito para Pati Miranda, que nos está mirando en Carolina del Norte. Sí, saludos a las dos quinceañeritas que estuvieron por allá. Las que estuvieron, pues, así que con nosotros antes de sus quince años y tú platicando también. Y bueno, todavía las estamos esperando para cuando vengan para acá. Que vengan hasta acá. Dice, desde Asheville, North Carolina. Así es. Así es que ya casi nos vamos, amigos. Recuerden, pues, cualquier cosa, si usted es cantante, solista, quiere venir al programa a compartir algún remedio, algún, algo relacionado con salud, algo bueno, ¿verdad? Son bienvenidos aquí, mándanos un mensaje a Musicalísimo TV, o Martínez Ciccatecano, o Lorena Harris, y bueno, pues, ahí lo organizamos, ¿no? Así es que ya casi nos vamos. ¿Qué más tenemos que hablar de esto por hoy, verdad? Así es que, bueno, yo dijera que nos cantes una canción, pero antes de esto, saludos acá, dice Carmen, aquí dice, buenas noches. Un saludo para todos, especialmente a las chicas del grupo Eli y Pato. Saludos, Carmen, Carmen, saludos. Entonces, es una de mis angelitas. Oh, porque se me pasó decirles. Mi grupo, bueno, el grupo de Ayudemos a Ayudar, yo les llamo angelitas. ¿Por qué son un ángel para ayudar o qué? Eso es algo que tiene unas alitas, ¿no? Sí, 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 de hecho, este, el nombre y el logo, el logo, el de la estrella es obviamente porque yo soy la fundadora. Qué bien. Este, entonces, hace nueve años que, este, ayudamos a un niño que desgraciadamente falleció. Entonces, el niño, cuando yo hablaba por él, yo con él por teléfono, el niño vivía allá en Jalisco, en un ranchito de ahí cerca de donde yo soy. Entonces, desafortunadamente, no lo conocí en persona, solo en videollamada, pero el niño estaba muy enfermo. Tenía síndrome de Dravelet. Y yo me propuse ayudar, ayudar con las cantadas del karaoke. Todo lo donaba, todo lo mandaba. Este, Pati, tal vez lo recuerda, Juanito. Y el niño me decía, eres un ángel en mi vida. Tú llegaste a mi vida sin conocer. Eres un ángel para mí. Y me decía, mi ángel, mi ángel. Entonces, yo dije, mis, o sea, las muchachas que ahora son parte del grupo, son un ángel para muchos niños y muchas personas que no tienen nada que comer, sobre todo en Navidad. Bravo, señores, una buena, algo bonito que la verdad. Que sigan naciendo alitas. La verdad que sí. Bueno, pues, saludos, dice Fernando Castillo. Saludos desde la radio de Texas. Saludos para usted, Fernando. ¿Alguien lo conoce? No, la verdad. No, pero aquí lo estamos saludando muchísimo. ¿A quién? Fernando Castillo, que lo está mirando. Ah, sí, Fernando, ¿cómo no? Así es para Texas. Ah, y acá Lorena dice que te mando un abrazo y un beso. Sí, sí, dos. Dos, Fernandito. Y bueno, ya casi nos vamos, señores. Vámonos con el último video de Jasmine Maravilla, que también estuvo con nosotros hace poquito. Y bueno, vamos a ver su video. Y después de esto, pues, ya nos vamos a ir. Pero antes de que nos vayamos, pues, que nos cante una canción. Porque la verdad, Elizabeth es una persona con muchos talentos. La verdad, le deseo lo mejor. Que Dios te bendiga y que siga todo tu proyecto para adelante. Y vámonos con el video de Jasmine. Se llama Yo le canto al amor. ¡Ei! ¡Buro sacateca! ¡Uno! 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 Música Que porque canto al amor, porque es el sentimiento que causa alegría, que sana el dolor Porque alimenta el alma y a todos nos quita la desilusión Que porque canto al amor, por eso canto al amor Que porque canto al amor, porque con él se vive, se goza, se sufre, así es el amor Cuando entregaste todo y no se dio cuenta que fue por amor Que porque canto al amor, por eso canto al amor Yo le canto al amor, porque estoy en contra de aquel sentimiento que es el desamor Aquel que confunde, que mata el deseo de hasta ser el amor Ese que te orilla a correr de su lado sin dar el perdón Música Yo le canto al amor, porque no se debe vivir siempre hundidos en el desamor Porque la vida sigue cuando de tu lado alguien se marchó Sin darle importancia a lo que sentías, nada le importó Por eso canto al amor, por eso canto al amor Cuando se vive, se goza, se sufre, así es el amor Cuando entregaste todo y no se dio cuenta que fue por amor Que porque canto al amor, por eso canto al amor Yo le canto al amor, porque estoy en contra de aquel sentimiento que es el desamor Aquel que confunde, que mata el deseo de hasta ser el amor Ese que te orilla a correr de su lado sin dar el perdón Música Yo le canto al amor, porque no se debe vivir siempre hundidos en el desamor Porque la vida sigue cuando de tu lado alguien se marchó Sin darle importancia a lo que sentías, nada le importó Que porque canto al amor, por eso canto al amor Y corriendo llegamos señores y ya nos vamos, gracias, aplausos, aplausos Pero antes de esto, bueno pues quiero dar las gracias primeramente a Elizabeth Gracias por haber venido después de tanto tiempo Acompañarnos y ya no te conocía Y la verdad, toda una estrella Muy buenísima imagen, la verdad Ahora se convirtió en una güerita así muy bonita, ¿no? Con todo respeto Y también Pati, muchísimas gracias por venir Estar con nosotros y compartir con la audiencia su trabajo Y la verdad, muy muy buen trabajo La verdad, estoy impresionado Y que bueno que viniste sola Que no estuviste compartiendo el programa con alguien más Porque tienes mucho que ofrecer Y no te hubiéramos dado el tiempo Que te mereces Que se merece Porque la verdad es una labor buena de aderezas Que vale la pena Así es que bueno, muchísimas gracias Pero antes de eso pues Quiero que nos cantes una canción Y ya después que se termine la canción Ya nomás damos las gracias a toda la gente De antemano, muchísimas gracias a toda la gente Que nos está mirando Un último saludito por allá Saludos para la gente que nos está mirando Dice Betty Alagón Dice saludos Estrellita Y a todos en el estudio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rosa Delgado Dice que nos está mirando Saludos a Rosa Donde estéis con quien estés También, muchísimas gracias También a Carmen Key Dice Están invitados A nuestra premier Quermet Quermet del año Para ayudarnos A ayudar Ayudemos a ayudar Al 954 East 111 place En la ciudad de Los Ángeles, California Dice y esperamos Y para más información Pues ahí está Chequemos videos También Margie Córdoba Saludos a Margie Que también estuvo con nosotros Otra persona también Que trabaja duro para la comunidad La dama de la Tejana La dama de la Tejana Azul Bueno De todos colores Pero la tiene azúcar Así que ya casi nos vamos gente Muchísimas gracias Por estar con nosotros De antemano Recuerden que musicalísimo Sigue Y bueno pues vamos a ir Una de tus roditas Ahí tienes el micrófono De aquel lado De las meras buenas La que más me gusta Ahí está Agarra el micrófono Lorena ¿Viste? Sí, hoy Lorena anda Como anda muy Despistada Despistada Exacto Bueno, se viene Lorena Pestelada Nos vamos a tomar un asiento Mientras tanto Pues que venga la música Y por para delante Con esta ¿Cómo sale? Échale Esa no es Ya viene la canción Señora saludos para todos Saludos Margie Saludos Échale ¡Ahoy! ¡Ahoy! Entro la puerta contigo Y a tu gusto Lo voy a dejar Si te vas O te quedas conmigo Como quieras Como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas Y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez No te voy a rogar Como quieras Como quieras Como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas Y nada perdonas Y al final me olvidas Hoy me aviento A perder o a ganar Saludos Saludos Gracias 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 a todos Saludos Y yo no entiendo Tu modo De amarme Y tratando Entenderme Del celo Unas veces Parece Un sol Y otras veces Tan frío Como hielo Y hasta a veces Me pongo A pensar Que es por otra Y me lleno De celos De veras Te quiero Desear Que realices Muy bien Tus anhelos Como quieras Como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas Y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez No te voy a rogar Como quieras Como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas Y nada perdonas Y al final me olvidas Hoy me aviento A perder o a ganar Bravo Bueno pues ya nos vamos a despedir Vénganse todos Para despedir El programa amigos Gracias por estar con nosotros Aquí estamos Y bueno nos vemos En el siguiente programa Su amigo Martínez Zacatecano Y María Harris Y quien más Pati Rodríguez Y nuestra estrella Hasta luego amigos Nos vemos Ahí está Echede Y bueno ya casi terminamos Ahí nos vemos Ey, 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 ey Me salió muy bien Sí, salió muy bien Sí, salió muy bien Tienes Tienes Momentos Tienes 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 Tienes